Alejandra Núñez con el segmento de la doctora con los consejos para las mascotas. Buenos días, en el día de hoy estaremos hablando del tema cuidado dental de las mascotas y al igual que los humanos, la higiene dental de nuestras mascotas es muy importante para prevenir enfermedades e infecciones que pudieran causar dolor, molestias e incluso propagarse órganos vitales. Una de las cosas más importantes para un buen cuidado dental es proveer una dieta adecuada ya que un alimento equivocado puede provocar problemas dentales y para el cuidado dental lo ideal es el alimento seco y no el húmedo. Las patologías dentales se pueden prevenir cepillando los dientes de nuestras mascotas con dentríficos para animales nunca utilizar una pasta dental para humanos. Esto ayuda a eliminar la placa, los accesorios masticables también son muy útiles pero no tienen la misma eficacia que el cepillado. Es importante empezar a cepillar los dientes del animal desde pequeñito para que de esta forma cuando sea adulto no se resista el cepillado y hacerlo con reforzamiento positivo, es decir, premiarlo luego del cepillado. Como mencionamos anteriormente, la placa se puede quitar por medio del cepillado pero una vez y el cerro esté instaurado, será necesaria la ayuda de un veterinario para retirarlo. Entonces se realiza mediante profilaxis dental. La profilaxis es un procedimiento de higiene bucal profundo que se realiza en las mascotas por medio de anestesia general, se debe realizar de una a dos veces al año según sea la recomendación del profesional. Es un procedimiento seguro, como dijimos se realiza bajo anestesia general para evitar movimientos bruscos, estrés y así puede realizar un buen trabajo. Si notas que tu mascota tiene depósitos de sarros amarillos y marrones en la línea de la encía, encías inflamadas, dificultad para comer o mal aliento, es un buen momento para acudir al veterinario a una consulta dental. El mal aliento también pudiera deberse una condición gastrointestinal, hepática, pulmonar, diabetes y es por eso que lo ideal es llevar al veterinario quien determinará la causa del mal aliento.